La doctora María Lilia Cedillo Ramírez se procede a la culminación de la plantación de este árbol de encino en donde nuestras autoridades vertirán el agua para concluir la plantación de este encino en donde nuestras compañeras y compañeros de Ciudad Universitaria 2 se comprometen a la preservación del medio ambiente de esta zona de Ciudad Universitaria 2. Le pedimos a nuestras autoridades viertan el agua a este encino con el cual se inicia la etapa de la preservación del ecocampus de Ciudad Universitaria 2. En estos momentos nuestras autoridades están vertiendo el agua con el cual iniciamos esta etapa de reforestación.